En las instalaciones de la vivienda de Chincha ya se iniciaron las clases en la escuela de fútbol de menores en diversas categorías, el mismo que está a cargo de reconocidos docentes de la provincia de Chincha. Las vacacionales generalmente a veces vienen muchos niños un par de meses, vienen por la parte recreativa, pero una vez que termina la parte de vacaciones los chicos se van, entonces la idea ya no es esa, nosotros trabajamos todo el año, la idea es que los mejores chicos van a pasar a hacer selecciones de la provincia y luego pasan a hacer selecciones, pasan una evaluación en ICA y integrarán las evaluaciones departamentales. Ustedes saben que ahora hay visores de ciertas categorías que se dan durante todos los años y los mejores chicos pasan a integrar una selección nacional. Entonces esa es la idea de tener en el Perú este tipo de escuelas donde los chicos vayan a formar parte de la selección nacional. La idea es tener un grupo de chicos sentados en las provincias, en todos los departamentos, seleccionables y que tengamos un margen más amplio de jugadores posibles para una selección nacional. ¿Cuáles son las categorías que se vienen brindando acá en Evidenia? Acá nosotros manejamos cuatro categorías, la de seis años, trabaja con chicos de cinco, de cuatro y seis, la de ocho, donde están los chicos de siete y ocho años, la de diez, con chicos de nueve y diez años, o sea en este año 2018, la de doce, con chicos de once y doce años, esas son las categorías menores de doce, pero después existe la categoría, la de trece años, solamente neta la de trece y luego la catorce que va unido con la quince y la dieciséis con la diecisiete para la su dieciocho. Explíquenos un poco de la rutina que estamos observando en estos momentos. La rutina generalmente, en esta edad menores, se trabaja mucho lo que es la parte técnica, la fundamentación técnica que debe tener el niño, el control, el pase, la conducción, el dominio con la cabeza, con todas las partes del cuerpo. Y los trabajos especiales de arquero, que el arquero sí es un especialista. Hasta el arquero tiene que pasar por esta parte, porque ahora usted sabe que los arqueros tienen que trabajar también la parte técnica con los pies, porque los arqueros, de ahí se inicia un ataque. A eso quería llegar, de temporada en temporada, hay algunas modificaciones en cuanto se refiere a la rutina, o sea, siempre se va evolucionando. No, vamos evolucionando de acuerdo a lo que requiere el fútbol mundial, vamos evolucionando en ese sentido. La idea es tener selecciones permanentes de las diferentes categorías, para que ICA los pueda observar y formar la selección departamental. Y luego en ICA van los visores de la Federación Peruana, y ellos ven los mejores chicos y forman una selección regional y luego una selección nacional. Y que había un trabajo más directo ahora con la misma federación. Sí, les contaba que actualmente, antiguamente trabajamos con la administración del doctor Falcone acá, la escuela, pero ahora directamente vamos a trabajar con la federación. Los profesores vamos a pasar una evaluación a partir del día de mañana, que viene un especialista que va a hacer la dirección, cómo va a hacer el trabajo directamente con los chicos, y luego va a ir corrigiendo a qué apunta la federación, qué tipo de jugadores, en donde se va a ver sobre todo el aspecto formativo, en el aspecto de los valores, y el aspecto de la parte deportiva, de lo que se requiere ahora, jugadores seleccionables para el Perú. Por eso, ¿para los padres de familia que se han inscribido a los hijos, las inscripciones continúan abiertas? Siguen abiertas, siguen abiertas, siguen abiertas. Inclusive hay la posibilidad de hacer dos turnos, quieren hacer dos turnos porque no quieren tener muchos chicos en un solo día, quieren que tengan un mínimo de grupo y que ese otro grupo trabaje el día siguiente y así. Y en los días sábados, por decir, un grupo trabaja lunes y miércoles, el otro trabaja martes y jueves, y descansan el viernes, y el día sábado vamos a hacer partidos para ir seleccionando a los chicos que pueden ser los chicos prospectos, no le llamemos talentos, sino prospectos, que puedan formar una posible selección de las categorías que se empiezan desde seis años, hay competencia.